Hola, hola, buenas tardes chicos y bienvenidos de nuevo. Vamos a empezar. Bueno chicos, el día de hoy les tengo un maquillaje. Este es un maquillaje bastante sencillo. Podría ser un maquillaje diario con un toque de color o también es un maquillaje que pueden utilizar cuando quieren andar un poco bronceadas o para algún evento. Como van a ver mientras lo estoy realizando es muy muy sencillo. Lo único que estoy grabando en otra parte de mi casa y siento que no hay tanta luz como siempre y se ven un poco de sombritas como pueden ver. Pero de cualquier forma espero que les guste este maquillaje. Vean, aquí se ve una pequeña sombra. Podemos hacer figuritas con las manos por la sombrita que se ve. Pero creo que sí se alcanzan a ver los tonos de todas maneras. Como pueden ver traigo muy bronceada la piel, los labios y solo le estoy metiendo un toque de color. La sombra es también muy natural, muy tonos tierra. Le estoy metiendo un toquecito de color con el delineador meta y el delineador meta que llevo en la línea de agua. Espero que les guste este maquillaje y si les gusta no olviden suscribirse. Ahora sí, vamos a ver cómo se hace. Bueno chicos, aquí primero voy a empezar por mi piel. No sé por qué se me dan tantas sombras, pero bueno. Voy a empezar por mi piel que como pueden ver tengo bastantes ojeras y me quedaron varias manchitas. Y en esta ocasión voy a utilizar y por primera vez esta base que es de Milani, que es dos en uno. Se supone que es a corrector y base en uno. Esta es así, es de pompita y es en el tono 09. Voy a tomar muy poquita. Hace rato la probé en mi mano y vi que cubre bastante. Así que voy a tomar poquita. Vean esta cantidad y la voy a poner en todo mi rostro. Bueno, aquí puedo ver que sí cubre bastante. Aunque no es una cobertura completa. Voy a esperar a que se absorba bien esta capita y le voy a dar otra. Y bueno chicos, ya me quedo así con dos capas. Lo siguiente que voy a hacer es aplicar corrector y un poquito de contorno. Para el contorno estaré utilizando esta barrita. Es de la marca City Color. Y voy a hacer un poquito de contorno en mi nariz. Ok chicos, y después lo que voy a hacer es aplicar corrector. Recuerden difuminar siempre sus contornos, sus correctores y todo. Aquí ya lo difumine yo muy bien. Y el corrector que estaré utilizando es el de Mary Kay. Y este es en el tono... Es en el tono 6M01. Ustedes saben que para maquillaje diario no me gusta ponerme muchas cosas. Pero últimamente me he estado poniendo una que otra cosita, a lo mejor más que antes. Por lo mismo de la cirugía. Mi cara en estos momentos sí ocupa un poquito de ayuda para no parecer muerto fresco. Entonces, sí estoy poniendo un poquito más de corrector en mis ojeras. Después pongo aquí un poquito en la nariz. En esta área que por lo general tenemos un poquito más oscurito. Y es todo el corrector que vamos a aplicar. Ahora lo voy a difuminar con mi esponjita. Yo lavo con la esponjita y así con mi dedito para los detalles más finitos. Aparte ya les he explicado varias veces que la piel con piel genera pues un poco de calor. Y esto hace que te quede un poquito más difuminado, más bonito. Y ahí está chicos. Lo siguiente que voy a hacer, ya les dije que es un maquillaje diario. Pero un poquito más cargado y con un poquito de color. Es un maquillaje que bien pueden utilizar también para algún evento. Voy a hacer un pequeño baking con el polito este que ya saben que me gusta mucho, el Air Spoon. El baking no es algo que yo haga diario, la verdad. Yo solo sello mi maquillaje con un poquito de polvo y ya. Pero ahora sí vamos a hacer un poquito de baking porque quiero tapar un poco más las ojeras con la misma esponjita. Aplicamos un poco en el área en donde pusimos el corrector. Pero poquito chicos, que no nos veamos empanizados. Así poquito en la nariz. Y a mí me gusta aplicar un poco en esta área. Para marcar más el contorno. En este momento todavía no me hago contorno, pero esto va a dar la impresión de que lo hicimos. Y lo dejamos ahí actuar un ratito. Mientras esto está actuando, sellamos el resto del maquillaje. Voy a utilizar este polvito de LA y es en el tono Soft Honey. Y lo voy a sellar con una brochita. Voy a tomar un poquito, muy poquito de producto. Y sacudimos la brochita y sellamos el resto del maquillaje en donde lo estamos haciendo el baking. Y mientras siga el baking vamos a arreglar un poquito la seca. Vamos a cepillarla. Estoy utilizando este de Clean Color. La cepillo y después ustedes ya han visto mil veces como la hago. Y ya quedó lista la cepillo. Ustedes saben que a mí me gusta que se vea naturalona. A lo mejor ahorita se vea más gruesa porque no traigo nada de maquillaje en el resto de la cara. Ahora sí vamos a retirar el polvito del baking. Y lo siguiente que voy a hacer es aplicar una sombrita natural. Voy a utilizar esta paletita de ELF. Y vamos a aplicar estos tres tonos. Estos tres tonos. Primero estoy aplicando el tono medio. Para ponerlo aquí como sombrita de transición. Después voy a aplicar este tonito cafecito. Y lo vamos a llevar en la cuenca. Y antes de tomar el último tono voy a tomar este súper clarito. Es un tono como beige. Y lo voy a poner en el huesito de mi ceja. En esta área. Y ahora sí con otra brochita voy a tomar el tono más oscuro. Y así quedaría, chicos. Y así quedaría, chicos. Las sombras serían en tonos mate. Lo siguiente que voy a hacer es delinear mi ojo. Primero con un delineador negro. Este es de la marca Americanism Plumine. Y después con un delineador menta. Este es de la marca Natur One. Es un delineador líquido. Primero vamos a hacer con el delineador negro. Voy a delinear todo, todo pegadito al nacimiento de mis pestañas. Es una línea un poquito gruesa. Y después voy a hacer una pequeña colita. Como mi párpado es caído, yo lo tengo que hacer así con el ojo abierto. Porque si no se modifica mucho el delineado. Puede que con el ojo así me quede muy bonito. Y cuando ustedes abren el ojo les queda todo extraño por lo mismo del párpado caído. Así está chicos. Como ya que tengo el párpado caído, en lugar de prolongarlo para arriba lo prolongo un poquito para abajo. Si lo quiero hacer un poquito más grueso. Y nos vamos al otro lado. Ahí está chicos. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar el color menta que les comenté. Como aquí hay un pedacito de lo negro que no quería cubrir con el tono menta. Lo estoy corrigiendo. Y ahora sí, solo tengo que esperar a que este delineador se seque. Tarda un poquito. El tono rojo de estos delineadores no tarda tanto. Y ni el tono azul, pero el tono menta sí tarda un poquito. Lo que voy a hacer, esto sí lo puedo ir haciendo, es enchinar mis pestañas. Y sí, ya está seco. Vean, se ve bastante padre. Lo que voy a hacer después es colocar rimel. Voy a utilizar este, el Miss Manga. Ya saben, es de mis favoritos. O si ustedes quieren pueden utilizar pestañas postizas. Chicos, vean, ya coloqué rimel en las pestañas de arriba y en las de abajo. Y lo que voy a hacer es colocar en la línea de agua este delineador. Es de Bisú, es un tinta line, es un delineador para ojos en lápiz en el tono 11. Es un tono como aqua. Y como les digo, lo voy a llevar en la línea de agua. Lo llevé nada más a toquecitos para que no se vea el tono muy exagerado. Como esto a veces mancha un poquito el nacimiento de las pestañas, voy a aplicar un poquito más de rimel para que no se vean estos grumitos. Y así quedó, chicos. Ahora para terminar con el look de ojos, voy a utilizar este iluminador de la marca J-Cats. Voy a tomar un poquito con un pincel así delgadito y lo voy a colocar en el área del lagrimal. Así solo un toquecito para darle un poco de luminosidad. Ahora vamos a pasar al control del rostro y utilizaré estos lashes de la marca Bisú en el tono piloncillo, es este. Voy a tomar un poquito, muy poquito, porque ustedes saben que estos blushes son súper, súper pigmentados. Con un toquecito tenemos. Así que voy a poner un toquecito de cada lado y ya después lo difumino. Porque si no, esto nos va a quedar muy marcado y muy exagerado. Vean, pero está muy bonito. Tomo un poquito más, quito el exceso y lo voy a llevar aquí a mi papadita para disimular. Un poquito en el área de la frente. Y para terminar, un poquito en la nariz. Pues voy a tomar esta brochita, vean, está en diagonal y este otro blush de Bisú en el tono otoño. Voy a tomar un poquito. Y esta vamos a utilizar como blush y como bronce del exceso, porque de verdad, chicos, esto está súper pigmentado. Súper, súper. Lo damos así a toquecitos. Vean, está muy pigmentado, pero está muy bonito. Y después ya saben que regreso a mi brochita del polvo para difuminar un poco todo esto y que se vea más natural. Después voy a regresar al iluminador, el de J-Cats, que les mostré. Este está viendo muy oscuro. Espero que vean ahí un poco mejor. No les dije el tono. Este es en el tono 103. Voy a tomar un poquito. Estos iluminadores, es el iluminador, pero aparte tiene unos pequeños destellos. Ven, ahí se alcanza a ver. Va a tomar un poquito y lo voy a poner en esta área. Les digo, sí tiene unos pequeños destellitos. Les deja varios como brillitos. No sé si lo van a alcanzar a apreciar. Voy a poner un poquito en la nariz y en el arco de cupido. Ya que hago eso, ya saben que me gusta regresar al del blush y difuminar un poquito todo. Y ya casi para terminar, los labios vamos a estar llevando el tono 05 de la marca Italia. Son sus labiales indelebles. Son mate y secan en indeleble. Vamos a llevar este tono, es un tonito como ladrillo. Vamos a esperar a que esto se seque un poquito. Mientras el labial se seca, para ahora sí dar el último paso, voy a colocarme un poquito de fijador. Este es de la marca Jovi. También el primer que estoy utilizando es de la marca Jovi. Ustedes no vieron cuando me lo coloqué porque se me olvidó, pero sí lo coloqué. Y ahora voy a colocar fijador. Voy a cerrar mis ojos y colocar un poquito. Y espero a que esto se seque. Y voy a hacer algo que nunca hago, pero se me antojó. Voy a tomar un poquito de iluminador. Vean los destellos que tiene este iluminador. Voy a tomar un poquito. Y lo voy a tocar, lo voy a tocar, lo voy a colocar así como a toquecitos en los labios. Y vean, se ve súper padre. Esto le va a dar un toquecito diferente a su labial. Un poquito de glow. Ahí está. O cuando no tengan labiales metálicos pueden hacer este tipo de cositas. Es un tip que ahí les dejo. Y pues ahora sí, este sería el maquillaje final, chicos. Pues chicos, les digo, es un maquillaje que sí podría utilizarlo yo diario. Y cambiándole tal vez el tonito del delineador. De nuevo les digo, espero que les haya gustado. Cuídense mucho, busquen el color hasta en el cielo más gris. Y nos vemos en el siguiente videíto. Bye.